Vamos a bailar esa salsita bonita, romántica, que bonita salsa El tema que nos dice Amara 2 Una de las salsitas de Olímpica Internacional se llama Con Dani Costa se llama Amara 2 Dígase el sabor, dígase el número Sama Vamos al chelos a la pista Va mi amorcito Tania Departes del Vigeta Chapitos Gaspers Santana Chautepa Millo Fantástico Eso es coreano Scrappy Saludos para sonido digital Saludos para sonido digital Saludos Biggie El porvenir Tlaxcalita de la Villa Para que veo, Fletchiu Sonría Estamos grabando para el FED de Olímpica Internacional Comodición Inseparables, whatever, chicas Fortaleza En el Big Only A lo Dimo 17 Crece En los Chavos Conca Organización Doble R A la prisión del Estado En las Aracadas Chaneque Todos los escandalosos Sabroso Sabroso No somos pochos No somos pochos Somos los vagabundos Titanes Como dicen Los machicos de tercera y cuarta Al mediano de los sonidos Siempre el FED de Nacional Elba Payasos del amor Lupita Yoba Reynoso Mascota Oye que sin tocho Payasónico Payasos San Lorenzo Mecacla ¿Cómo dicen? Ah, San Lorenzo Chocomanticla ¿Cómo dicen la Salsita? Desde Izúcar venimos a apoyar Al sonido de nuestro vecino Escuadrón de la Rosa Locota Tache Juanito Pepe Europa Ocolizo Popo Enano Marcote Toda la bandota Chavito Gaspel Zacateco Gaspel La bella Pequeta ¡Viva! Como dicen la Salsita Inalcanzable Chavitos Casper Pequeta de este ruso Pequeta de este ruso Raza loca Tachi Sí, señor Venga el trombón Como dicen la Salsita Olímpicos Escuadrón Pagas de la Sienda No sé